Continuamos con Leslie Ruelas, la voz de Dallas. Mucha gente me decía que yo estaba pasada de peso, que yo no era el tipo de persona que podía triunfar, y por mucho tiempo lo creí. Cuando vi a los jueces de pie, me sentí tan alegre, tanto orgullo, sentí como que por fin sobrepasé esa barrera que me estaba deteniendo de triunfar, de poder seguir mi sueño. Y ahora quiero seguir luchando hasta lograrlo. Ella es Leslie Ruelas, la voz de Dallas. Siempre despertar, tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asombra el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorada. Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Y eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento segura. Y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!